Llueve Llueve Y en mi ventana te echo de menos Los días pasan y son ajenos El frío me abraza y me parte en dos La lluvia cae sobre los terranos ¿Dónde fuimos más que amigos? Recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer Los bares han cerrado, ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás aquí, si tú no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Llueve Y las palabras se quedan mudas Todas las noches las mismas dudas Que fue de todos aquellos besos Llueve Y se mudece la primavera Cuento las veces que el sol espera Para secar de lluvia la acera Para secar de lluvia el tecado ¿Dónde fuimos más que amigos? Recuerdo que dormimos al abrigo Del amanecer Los bares han cerrado Ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás aquí Si tú no estás Me duelen más Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz En tus tejados Donde fuimos más que amigos Recuerdo que dormimos al abrigo Del amanecer Los bares Los bares han cerrado Ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás aquí Si tú no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz